Oh yeah A vida en la niquera, se rebanan mi tiquera A vida en la niquera, se rebanan mi tiquera Quiruñan con hora, quiruñan con hora 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 A vida en la niquera, se rebanan mi tiquera La vida en la niquera, se rebanan mi tiquera La vida es ñaniquea, pero para mí es ñaniquea Digo ñaña moya, dibujo ñaña moya Se ponía con hora ña, se bebo ña con hora Se ponía con la caña, son estandar con hora Se ponía con hora, se ponía 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 con hora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.